bienvenidas a un nuevo vídeo aquí con su amigo divo neos y en esta ocasión les traigo un diseño en estilo baby boomer con el efecto suéter o tejido esos son las dos mezclas o es un cover de neofactory y una mezcla mía que es la blanco leche ya saben cómo hacerla en la descripción del vídeo creo les dejé el link al vídeo y ese pincel que les acabo de mostrar es el número 8 aquí les estoy mostrando lo que es el efecto baby boomer como quedó aquí en la uña del meñique y así estaremos realizando otras tres más aparte otra diferente donde vamos a hacer el efecto tejido o efecto suéter con esta mezcla salmón que es un cover de la colección de cover de fantasíneos bueno aquí vamos a estar aplicando lo que es el cover de fantasíneos que es el salmón y lo vamos a estar aplicando en área de peralte vamos a hacer vamos a esperar que la perlita este tome poquita consistencia después la vamos a ir aplanando llevándolo a lo ancho de nuestra uña y después con el cuerpo del pincel vamos a ir presionando ligeramente y arrastrando el acrílico hacia el número deseado que como ya saben hoy es costumbre aquí en mis vídeos es hasta el número 7 recuerden que mis vídeos chicas todos mis vídeos ustedes pueden recrear en cualquier tamaño de uña ya sea desde el 2 o hasta en el número 1 en adelante ustedes no se preocupen porque yo hago aquí los vídeos en número 7 y muchas chicas que me dicen que quieran que haga diseños más pequeños pero realmente los diseños que yo hago ustedes pueden hacer en la en el tamaño de uña que ustedes quieran a la que más ustedes se acomoden a la que ustedes están acostumbradas a traer yo solamente les traigo estos diseños para que ustedes se lleven o se hagan una idea de cómo poderse hacer un diseño claramente si les gustan mis vídeos o mis diseños y pues bueno aquí pusimos la segunda perla a media uña natural y la estamos difuminando ligeramente hacia punta recuerden que nosotros tenemos que ir formando la punta dando la estructura desde el comienzo para ya al momento de estar limando no estar batallando ni llevarnos mucho tiempo en ese proceso de limado para ahorrarnos tiempo aquí pusimos la perla en el área de cutícula y esa la difuminamos ligeramente también hacia punta y esta uña ya quedó después aquí en la uña del dedo del del dedo del dedo de la como se dice del dedo del medio perdón me trabe este aquí solamente vamos a estar poniendo en la mezcla en tono blanco leche esta también vamos a estar poniendo hasta el número 7 porque después de ese largo son las uñas y también vamos a estar haciendo en punta coffee vean como yo presionó el acrílico suavemente ligeramente pero me voy fijando en los laterales y faldones de que no se me vayan a engruesar y tampoco me va a quedar un faldón más bajo que otro si así ligeramente lo voy presionando hasta en llevarlo hasta el número 7 y ya cuando lo llevo el número 7 ya solamente de plano pongo recto los faldones y cuadro punta así como lo pudieron ver ahí aquí a continuación vamos a poner una pequeña perla súper pequeña aquí donde se junta la forma escultural con la uña con la uña natural la vamos a estar difuminando hacia punta solamente manchando la para desvanecer lo que es esa esa perla anterior que pusimos formando como un tipo puente para que no nos quede como que un escalón ahí y el momento estará aplicando el cover nos vaya a complicar la existencia un poco bueno aquí pusimos el cover lo llevamos de lado a lado de la uña y lo vamos difuminando ligeramente hacia punta desvaneciendo en desvaneciéndolo entre los dos colores esto es el difuminado chicas recuerden que esto lo tienen que difuminar muy 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 bien pero no tapar el blanco totalmente o sea que la punta se llegue a ver blanca porque esto es el efecto baby boomer tenemos que difuminar muy bien los tonos pero no desaparecer completamente el blanco entonces así como lo están viendo aquí solamente estoy limpiando las orillas y aquí es como ya quedó el baby boomer bueno aquí vamos a empezar a encapsular vamos a empezar con una perla en área de peralte esta la vamos a estar llevando del lado al lado y como les digo vamos a estar difuminando hacia punta hay que desvanecer las perlas o las rayas que dejan las perlas así como lo estoy haciendo yo para el momento de poner la siguiente perla no se noten esas divisiones esos escalones y nuestro trabajo se vaya a ver mal tenemos que difuminar las muy bien aquí ya puse la segunda perla en el área de cutícula y va a ser la última que vamos a estar poniendo puesto que con los otros dos tonos yo di el grosor suficiente a esta uña para no tener que encapsular demasiado aquí estamos limando primeramente como ya es de costumbre hay que limar faldones después laterales y punta y después después hay que dar una limada envolvente para estructurar lo que es la uña darle estructura y darle forma para que nos quede un trabajo muy bonito y nuestras clientas regresen como pueden ver aquí las uñas no me quedan nada gruesas o sea al momento de limar no es mucho lo que limo como ustedes aquí pueden apreciar aquí solamente estoy puliendo vamos a pulir primeramente con el primer lado de la lima de buffer de fantasíneos y después le damos la vuelta para ya terminar lo que viene siendo la pulida y ya después de aquí les voy a mostrar cómo se ven las uñas así este ya limadas y pulidas sin limpiar ya después de esto voy y me lavo bien las manos con agua y jabón para retirar cualquier tipo de polvo y no manchar lo que son mis geles este es el gel de rj y este pincel vamos a estar utilizando para hacer el efecto tejido o suéter yo en este caso no le quise echar acrílico vi que muchas personas o muchas chicas hacen el efecto hacen las figuritas del efecto suéter o tejido y después como que le espolvorea ya sea glitter o ya sea este acrílico del mismo color o de diferente color yo en este caso solamente le quise dar volumen con el mismo el mismo esmalte ay perdón con el mismo con el mismo gel yo le di volumen no los dejé planas o sea no es como si fuera un dibujo normal esos están en alto relieve si los pueden ver se alcanzan a ver como que está boludito así es como le di yo el alto relieve no lo metí ni a gel o sea no lo metí ni a ni acrílico perdón ni tampoco les despolvoree este glitter yo solamente quería que se viera el efecto así como que en este color en este tono y este por eso le tuve que dar por eso le di más bien el relieve con el con el mismo gel que quede así boludito bonito y también veo que chicas no lo sellan con el con el finalizador finalizador o con el gel finalizador no lo sellan ellas solamente lo dejan así como en técnica rusa ya después de despolvorear leer el glitter o el acrílico lo dejan así como técnica rusa a mí la verdad no me gusta así no se me hace que se vea bonito no me gusta entonces yo por eso lo hice así aquí solamente con el puntero que les acabo de mostrar vamos a hacer una línea de puntos en el medio como si fueran los botones del suéter como darle ese efecto y en los otros triangulitos o figuritas que le hice a los lados vamos a aplicar una serie de puntitos solamente en algunos de los triangulitos un poco más chiquitos como para darle un detalle más a este diseño pues espero que les guste este diseño chicas se suscriban al canal me dejen sus comentarios de que les pareció este diseño la verdad con el diseño pasado si me dejé un poquito ahí como les puedo decir o si me pase no se me hizo bonito pero pues ya tenía rato que no les subía algo y les quería compartir algo pero pues este espero que si les guste a mí la verdad me encantó este diseño el efecto baby boomer con este efecto tejido espero que también a ustedes les guste les agrade bastante me dejen sus likes si les gusta compartan chicas que eso es muy importante para que la gente llegue a este canal y nos hagamos muchos más aquí en nuestro en este canal para seguir aprendiendo unos de otros pues bueno aquí ya en las uñas solamente aplique un cristalito del número 10 en área de cutícula en los tres que llevan el efecto baby boomer después este es el gel que vamos a estar utilizando para darle finalizado al diseño y la verdad quedó muy 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 bonito ustedes déjenme en los comentarios que tal les pareció yo espero que les guste recuerden que si lo quieren recrear recreenlo quítenle póngale háganle lo que quieran yo se los comparto solamente para darles una idea más para este año nuevo espero les haya gustado mucho espero que les guste el efecto el efecto suéter a mi manera como yo lo realice y pues ya que más les puedo decir en la descripción del vídeo les dejo algunos algunos vídeos anteriores míos anteriores para que lo vayan viendo la gente nueva que va entrando aquí le pueden echar una revisadita al canal oa los links que les dejo debajo en la descripción de este vídeo tengo como más de 200 vídeos así que tienen bastantitos para entretenerse entonces aquí ya lo he finalizado aquí les muestro el resultado es el resultado de las uñas como quedaron a mí se me hicieron muy bonitas muy preciosas espero les haya gustado también a ustedes y pues que más recuerda que le quiere la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un vídeo tú seas uno de los primeros que te llegue y lo veas antes que muchos ahí sí pero pues bueno ese es el resultado ya me voy recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez